Primavera Que digas que otra vez lo vas a hacer Entonces prefiero un templo o un firmamento Yo sé que otra vez es el momento de nada Me pierdo entre tus sombras Me duermo y sé que hoy me quedo dentro Otoño presente y deseado como ayer Media luna me avisaste y yo no te quise creer Y entonces me encuentro, pregunto y no me entiendo Yo sé que otra vez he vuelto al templo De antes, de siempre Destruyen otra vez Nunca sabrás por qué No sé que otra vez lo vas a hacer Y entonces, despierto Yo me miro y ahora pienso La luna me ha engañado Yo corriendo Se marcho Del templo Del templo No sé que otra vez lo vas a hacer No sé que otra vez lo vas a hacer No sé que otra vez lo vas a hacer No sé que otra vez lo vas a hacer No sé que otra vez lo vas a hacer Lo vas a hacer